Hola, buenos días, que tal, como están amigos, contactos, saludos cordiales a todos los que están siguiendo mi canal de YouTube, Aguachapán El Salvador 22SB Cuando nos separan únicamente 25 minutos a las 8 de la mañana, este es el ambiente que se vive en el departamento de Aguachapán Décima calle Poniente, como pueden apreciar, muy concurrido, todos los emprendedores del día a día de las hortalizas, acá tenemos el panorama muy bien De manera que Aguachapán es uno de los departamentos con mayor comercio, y por qué no decirlo, uno de los departamentos, según datos, con mayor número de habitantes Sobre todo, se le atribuye al cocinero de que es porque estamos en la parte fronteriza, aproximadamente a unos 18 kilómetros de lo que es la frontera, la chinama o frontera Puente del Juego Miren que hermoso, que bello, ver toda nuestra linda gente trabajar, con todos los ánimos, con todos los brillos, a tempranas horas de la mañana De manera que puede dejarse venir, si usted no ha venido a conocer nuestro lindo departamento, Aguachapán, con su linda gente, muy bello, muy hermoso Acá tenemos todo lo que está relacionado con las hortalizas, véngase, déjese venir, porque acá encontrará de todo, y sobre todo, con la gentileza, con la amabilidad que le caracteriza a todo buen emprendedor y emprendedora Aguachapaneca Bendiciones, fuerte abrazo, hasta la próxima, gracias por haber estado aquí, y les hemos presentado parte de lo que es nuestra linda gente trabajadora, desde tempranas horas de la mañana, hasta la próxima ¡Gracias!